Y estos son los canales. No sé, como que hago cosas que digo... ¡La madre que la parió! Justo delante de sus casas, canoas y así. El fin de semana al menos me está gustando. Quiso hacer o imitar los canales de Venecia. Ahí la llevamos, es enorme. Mirad qué guay las casas. 129. Este es el estado actual de esta habitación. Es súper gordita. ¿Tú qué eres? Un gato precioso. ¿Tú qué eres? ¡Madre, qué puede ser! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel para los que no me conocen. Y este es un blog win. No sé qué número es porque yo no he empezado a grabar los blog win. O sea, estos blogs más están siendo diferentes. Si os queréis enterar de toda la historia, pues id vídeos atrás. Y hoy voy entrando de cómo se ha ido desarrollando todo esto. Y bueno, hoy es el segundo día que grabo. Después de perder a esta persona. Al principio decidí no hacer blog man, no subir vídeos. No me he sentido a preparar. Y luego después de unos días de estar en modo gusano, cucaracha, decidí que coger algo de rutina me iba a ayudar. Ayer fuimos a comprar una alfombra para la habitación. Y hoy, sin quererlo, me he encontrado en el Facebook Marketplace, en el mercadillo de segunda mano de Facebook, una alfombra de Restoration Hardware. La tienda está hiper cara que yo nunca... No sé si tiene tienda física. O sea, imaginaos el nivel. Ni siquiera sé. No he encontrado en la web. Como que no es una tienda en la que yo busque cosas porque es una barbaridad de cara. Bueno, pues me encuentro una alfombra gratis en el Marketplace. Entonces, entro a ver el perfil de la mujer, se ve como su casa, la foto súper ordenada, súper limpita, la foto de la alfombra súper bien. Le pregunto si está disponible y me dice que sí. La he buscado en internet y cuesta 1.500 dólares. Qué bueno, que me da igual. O sea, que es que llevamos un montón de dinero gastado para mueblar la casa porque veníamos de una cajilla cerilla, como le digo yo a Pau. Y me parece monísima. Es el estilo que me gusta. De hecho, es muy parecida a la que compramos ayer. Te voy a dejar unos clips por aquí para que la veáis. Y nada, tenemos que ir a Venice Beach, a por ella. Así que nada, vamos a aprovechar para irnos un poco antes y dar un paseo por ahí, que nos dé el sol. Mirad, está en la alfombra. Y ahora quiero poner el edredón en vez de la talla de esta cama. Ponerlo más grande para que quede como más derramadito. Pero bueno, la alfombra me encanta. Es súper... A ver, Gigi. Es súper gordita. Es un gustazo. Me encanta. Mirad lo que pesa. Así llena de nudos, súper chanky. Bueno, esto, mis uñas que están fatal, que me las hice en casa de Rever otro día permanente y me las he arrancado todas estas semanas de los nervios. Yo hoy me he vestido bastante rara. Me he puesto este pantalón de leopardo con estas zapatillas y este jersey y gorra porque tengo el pelo sucio y honestamente no me lo quiero lavar. No es que no me lo quiera lavar, es que no tengo ganas de lavármelo. Igual que con la ropa es como que me... He visto el pantalón y digo, hace mucho que no me lo pongo, me lo pongo. He visto esta sudadera y he pensado, qué agustico, esta es la que traje en el viaje para venir a Los Ángeles. Me la pongo. Y luego me voy a poner las zapatillas blancas y me he acordado de estas rosas que hace un montón que no me las pongo y me trae buenos recuerdos porque es de la boda en Las Vegas. Y he dicho, me la pongo. Y no sé si a vosotros os pasa, pero, por ejemplo, con lo del pelo. Hay veces que uno está tan... regulero y tan inestable, por así decirlo, como que quiero ir guapa, por eso me he maquillado un poco, porque estoy harta de verme tan... de esto. Y me maquillo. Y a la vez quiero ir bien vestida, pero me da pereza pensar que ponerme... Quiero, pues eso, ir guapa, pero paso de lavarme el pelo. Como que, no sé, al menos yo me siento súper rara ahora mismo. Rollo... Como que hago cosas que no están muy... No sé, como que hago cosas que digo... ¿No me convence cómo voy vestida? Me da igual. No me gusta la cara, voy a pintarme. No sé si me estoy explicando, da igual. Me estoy rayando. Pero bueno, eso. Que nada, ya estamos listos y vamos a salir de casa. Pago acaba de colgar con sus padres, que ha estado hablando un ratillo con ellos. Yo hablé esta mañana cuando me levanté, que, pues eso, estoy durmiendo bastante regular y me despierto muy temprano y me va bien porque en España, pues eso, estáis por la tarde. Y estuve hablando y luego me dormí otro rato. Y luego nos levantamos e hicimos pancakes. Y bueno, ha sido un desayuno como, pues muy a gustito. Este fin de semana al menos me está gustando. Que eso, casi una semana en la que Pau no ha tenido que trabajar ni jueves ni viernes. Y al menos, pues, le tengo a él. Hemos estado también con Revi Jose y como que eso me ha dado mucha calma. Como que estoy más distraída, ¿sabes? Con las conversaciones, escuchando o hablando de otro tema. No sé explicarlo, pero bueno, no me voy a enrollar que siento que solo hablo de lo mismo. Os voy a enseñar también esto, mirad. Este es el estado actual de esta habitación. Mirad, aquí se ve mejor la ropa. Este es el pantalón y la zapatilla. La sudadera esta, camiseta blanca. ¿Hace frío? ¿Tú qué ha salido? No. Pues nada, andando. Claro que voy a llevar esto pero para estar por dentro de los sitios. Vale. Este espejo también es nuevo. La entrada me ha gustado mucho como está quedando. A pesar de que haya tornillos y esas cosas. Sí, hay tornillos. Mirad, esta es la alfombra que os digo que ya la pone pendiente porque va a ir a por ella. Ese es el tipo de mancha que tiene y que apenas no se ve. Voy a comprar una máquina para comprar, no alquilar una máquina para limpiarla. Mirad qué bonito es como la trenza que tiene. Y bueno, esto ya no es. Y ahora os la voy a enseñar en... Mirad los precios, tío. Es que estoy firmando. No, no es esta exactamente. Antes se la he encontrado pero es que ahora no la estoy encontrando. Leche. ¿Dónde está? ¿Es esta? No, esta es parecida. 1.615, 1.129 si eres... ¿Qué significa? Creo que está en sale y si eres miembro, 903. Si eres miembro es que este tipo de tiendas es tan... bushy, ¿cómo se dice? ¿Selecto? Sí, que te puedes hacer miembro de la tienda y pagas como una suscripción, no sé si es mensual o anual y tienes precio más barato. O sea, más barato dentro de que es absurdamente cara. Y vamos, a mí me da igual la marca. Lo único que me hace ilusión que siendo tan cara me la pueda llevar gratis y eso, que esté en tan buen estado porque de normal yo nunca cogería una alfombra... A ver, si tengo una máquina para limpiar la alfombra, sí. Pero no cogería una alfombra de cualquier sitio... No sé. También las fotos que hace la gente dicen mucho, ¿sabes? Si tu casa está ordenada, si no está ordenada, si se ve limpia, si no se ve limpia. Esta tiene la casa como muy mona, muy cuidadita y no se me da buena espina. Y bueno, estamos llegando ahora a Venice Beach. Vamos a dar un paseíto por ahí, eso, corto, porque se nos ha ido tiempo del que teníamos previsto la carretera, en un atasco. Así que, eso, vamos a dar un paseíto y el plan es volver a casa, colocarla, no creo que no esté tiempo llegar a alquilar la máquina para limpiarla, seguramente lo hagamos mañana, porque tenemos que ir al súper a comprar unas galletas, un bizcocho o algo, porque no me ha dado tiempo a hacer ni galletas ni bizcocho y yo lo quería hacer para esta noche y llevarlo para ver las luces de Navidad y ya está. Miradlo, miradlo cómo va con esto. Me encanta verlos a mí. Mirad los canales de Venice aquí en... Bueno, ya no. En el mapa. Ahora os cuento sobre esto. ¿Te quieres bajar ya? Estoy encantada con el buen tiempo esto. Os voy a contar algunos datos sobre Venice Beach y bueno, antes de empezar a hablar de la ciudad os voy a decir... Os voy a hablar de un hombre que se llamaba Abbot Kidney. Era un desarrollador y experto como de agua, como de alcantarillado, también lo era de árboles y así y fue el que construyó o desarrolló lo que es ahora Venice Beach en Los Ángeles, ¿vale? Por lo visto, ganó esta tierra, Pau, en un coin toss, como en un de lanzar la moneda y pues así. Sí, eso lo he ido en internet. Total, Venice Beach es una de las ciudades y el lugar más turístico por lo visto de todos Los Ángeles. Reciben millones de turistas al año y es una pequeña ciudad que colinda por el norte tiene Santa Mónica. De hecho, es muy típico coger una bicicleta o un patinete y bajar de Santa Mónica a Venice. Como muy artista, así como muy hippie, muy bohemio, sí, muy guay. Y tiene una parte en la que este señor quiso hacer o imitar los canales de Venecia, ¿vale? Entonces, estas las casas, literal, pues como lo que os he enseñado en el mapa, tipo como si fuera Venecia. Bueno, estos son uno de los pocos datos sobre esto, pero no tenía pensado, o sea, es que literal lo de la alfombra y venir a Venice no era un plan para hoy, así que no es que os vayáis a hacer el megatour de este lugar ahora, sino que os voy a enseñar un poco justo porque venimos a recoger la alfombra a los canales. Entonces, digo, ya que se lo enseño, pues les cuento algo y así es un poco más interesante voy a ponerme esto porque ya empiezo a ver un poco más de gente. Mirad qué coche más chulo. Y aquí están los canales. Aquí te pone el canal de bienvenida a los canales y estos son los canales. Mirad qué guay las casas y la gente tiene justo delante de sus casas canoas y así para moverse por los canales. Casas viejas pero también hay casas nuevas. Mirad estas que están construyendo. Mirad aquella casa que graciosa con todos los flamencos. Mirad, esta casa tiene ahí el típico cartel de Venice que hay en la calle esa famosa. Lo tiene aquí colgado entre una casa y otra. vera. Ahora ya te muestra Mira, esto es lo que se llama Un yacht sale, que es como que Delante de tu casa, en tu patio, lo que sea Pones las cosas que quieres vender o regalar Es gratis, nos lo hemos cogido esta mesita Para fuera, para el patio, para poner las plantas Como más altas, y como que por el COVID Pues no hay nadie ni controlando ni nada Que normalmente hablas con la gente Y ahora ya sí, es la hora de ir a por la alfombra Aquí está preparando Pau el maletero Para poner la alfombra, o sea, bajando Los asientos, porque va a llegar hasta delante Porque va a llegar hasta delante Porque va a llegar hasta delante Y sabemos que llega hasta delante Porque es la misma medida que la alfombra Que compramos ayer, que hemos puesto en la habitación Y llega pues eso, casi que hasta El cambio de marcha Nos hemos metido en el aire Que es la calle que hay como por detrás De la casa, donde están los garajes Y ahí está la mujer sacándola Y Pau diciendo, le voy a guardar la cámara que me da vergüenza Ahí está la alfombra Ahí la llevamos, es enorme Gigi Es enorme Nueva alfombra Aquí está la comida Yo me he hecho un sándwich Bueno, los dos nos hemos hecho Pau dos tostadas Y yo un sándwich de huevo, aguacate, tomate Y mayonesa Y estos son brotes verdes Estamos en el coche de camino al supermercado Vamos a ir a uno que se llama Erewon Que es en el que se inspiraron Para hacer la serie You Que en la segunda temporada ella trabaja en un supermercado En Los Ángeles Así como todo muy orgánico Muy mono, ¿no? Es en el que por lo visto se inspiraron Y nosotros vinimos el año pasado Porque yo quería venir cuando vinimos a ver A pasar la acción de gracias con Revi y con José Y bueno, ahora hay unas galletas que quiero probar Como local de aquí de Los Ángeles La señora las distribuye en algunos sitios En cafeterías En algunos supermercados Y por lo visto en el Erewon están Así que vamos a ir a preguntar A ver si las tienen Mirad el coche con el árbol de Navidad encima Este es el supermercado Mirad, parece que hay cola para entrar Estoy flipando Cola de coche O sea, estamos en la carretera Vamos a esperar un poco y si no nos vamos Aquí tenemos la galleta Hemos cogido estas veganas De chocolate con nueces A ver qué tal están Tenemos que alquilar una máquina de estas Estas son las máquinas para limpiar la alfombra Y aparte tienes que comprar el jabón Ahí tienen para animales La alfombra no ha estado con animales Así que vamos a coger este de aquí Es como limpieza profunda Y con esto tenemos que tener Simrín dijo que pesaba mucho Cuando se hizo pipí su perrito Han pasado bastantes horas Hemos estado aquí descansando Básicamente como que no hemos tenido Ni ganas ni ánimo De hacer nada Ni grabar ni nada Hemos estado descansando Porque ahora dentro de un rato Nos vamos a lo de las luces de Navidad Y bueno, os voy a enseñar la alfombra Hemos ido a Home Depot ahora mismo Porque queríamos alquilar una máquina de estas Para limpiarla con agua Ahí viene Pau Que acabamos de bajar cosas del coche Está bajando el mueble ese Que no lo bajamos antes Y hemos ido a Home Depot Para alquilarla Y una vez que estábamos allí Hemos dicho ¿Se podrá limpiar con agua? Total, que hemos buscado En la página de la tienda Y ponía que no le aplicase agua Que como mucho un trapo mojado Y nos hemos cagado En plan de a ver si no la cargamos Total, que hemos ido para volvernos Y ahora vamos a abrirla Porque no la hemos abierto todavía No hemos visto como estaba Lo que pasa es que queríamos limpiarla Así o sí Por tenerla Como más higienizada Para nosotros Más higiénica Como sea El caso es que vamos a ver Como está de mancha Y de estado Y de todo Aquí ya se ve una manchilla No está muy mal del todo Pero aquí ya se ve una Así que vamos a ver Estaba en la habitación de juegos De los niños Y eran muy pequeñitos A ver si la tengo en la habitación Aquí Joder, como pesa La madre que la he oído ¡Felipas! 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 Esperamos poner agua en ropa Esto es así ¿No? Sí Mirad, así se ha quedado Se han ido un poquito las manchas Aunque todavía están ahí Lo que no nos gusta Es el color del sofá Con la alfombra Y es súper cómoda Para cuando ha dado descalzo Y yo antes la he pisado con las zapatillas Antes de limpiarla Lo que no sabemos Si ponerla en la habitación O en la habitación de invitados Porque es muy blanca, tío Y aquí sí que llevamos zapatillas En las habitaciones no Pero aquí sí O hacemos que todo el mundo se descanse al entrar Ya Mirad la que ha salido De De la alfombra Todo eso lleno Estaba vacía la aspiradora Y ha salido todo eso lleno Lo que viene siendo el salón Cambia porque esto ya lo haces más como una Sí, una zona y aquello otra Sí Mola Tenemos que vender esta mesa también Porque se queda muy pequeña Aquí está interesado La venta Se queda muy pequeña Y es que mira todo el espacio que hay Queremos una más larga Vamos a poner la mesa Justo ver Como se vea ¿No? A Yigi le gusta Yigi, a ti te encanta, ¿eh? Blandita Es cómoda, ¿eh? Es muy cómoda Hasta aquí llega la aventura Ya te la doy, ya te la doy Toma Hasta aquí llega la aventura de la alfombra Espero que os haya gustado el paseíto a Venice No sé lo que habrá durado el vídeo Pero a mí me da que he grabado un montón Al menos yo me he sentido como más En los vlogmas, en los vídeos Ahora mismo voy a cortar ya Porque voy a grabar para otro vídeo Voy a grabar el tour este de Navidad Que encima no es de casa Sino de un parque de atracciones súper famoso El Six Flags Y en ese vídeo voy a contar datos sobre esto Que es la cadena de parque de atracciones más grande del mundo Y de nuevo millones de gracias por vuestro apoyo Por vuestro mensaje Me da mucho consuelo Y me gusta ver el cariño que nos tenéis Tanto a Pau como a mí Y sobre todo en momentos difíciles Y estamos tan lejos de nuestra familia Es como todavía más reconfortante Ves que hay gente que Que nos quiere Y que nos comprende Que no sé Que se porta bien con nosotros Así que millones de gracias No olvidéis de darme un súper like De suscribiros al canal Que ya mismo somos 20.000 Y me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión Y nada más Yo os mando un beso súper grande Súper fuerte Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias.